minutos. Bueno, durante este fin de semana, Karina, se conoció que hay dos detenidos quienes tendrían algún tipo de vinculación con el caso que afectó a Cristian de la Fuente y a su hija, quien recordemos fue baleada. Afortunadamente se está recuperando de estas lesiones. De estos dos detenidos, hay uno de ellos y Max Frick nos va a contar en detalle quien ya había sido condenado por delitos similares y había reingresado a nuestro país. Max, buen día. Hola Karina, Pato, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, el año 2020, uno de estos sujetos que es precisamente el que hace uso del arma de fuego y dispara en contra del vehículo en el cual iba Cristian de la Fuente y su hija el 10 de marzo pasado, había sido condonado por un robo con intimidación y violencia y había sido expulsado del país el año 2020. Pero según los registros, habría vuelto a ingresar de forma irregular y claro, como la Fiscalía Metropolitana Oriente y la Viro Incri de la PBI, esta Brigada de Robos de Vitacura, ya tenían identificada parte de las bandas que componen estos sujetos. Claro, sabían que los motoclocks se habían reagrupado luego de estas condenas que habían sufrido duros golpes. El año 2019 y el año 2020 habían sido prácticamente todas las bandas detenidas. La última en junio del año pasado. Pero claro, siempre quedan algunos integrantes en libertad y otros como este caso realmente insólito en el cual este sujeto que fue condenado a una pena de 5 años y fue expulsado volvió a reingresar a nuestro país. Bueno, se comienza a hacer esta investigación en base a las cámaras de seguridad, al propio relato de la víctima que es Cristian de la Fuente que iba llegando al club de golf en la dehesa junto a su hija cuando es abordado por estos sujetos. Inicialmente se creía que el objetivo del robo era su vehículo. Este Mini Cooper que incluso estaba sin patente, recién sacado el día anterior desde una automotora. Pero claro, al ver el actuar de los sujetos, primero al verlos en motocicleta, que es una característica muy, muy particular de estas bandas y luego al tener el relato de la víctima se da cuenta que estos sujetos lo habían observado previamente, tal vez en la salida del colegio de su hija y habían observado que Cristian de la Fuente tenía un reloj Rolex que es muy apetecido por estas bandas que robaban estos relojes hace un tiempo en nuestro país y posteriormente los sacaban de Chile con rumbo a Estados Unidos para venderlo allá en el mercado informal. Bueno, se logra determinar que efectivamente esta banda incluso ya habría participado en otros delitos y el objetivo no era el vehículo, sino el reloj Rolex de Cristian de la Fuente. Lamentablemente en este contexto resulta herida la hija del actor nacional, quien es rápidamente trasladada con un disparo en su pierna hasta la clínica alemana. Vamos a escuchar las declaraciones de la Fiscalía que formalizó a estos sujetos por el delito de robo con violencia y solicitó la medida cautelar de prisión preventiva. Trabajamos el sitio del suceso, testigos, cámaras, pórtico, autopista, una serie de elementos que nos llevaron a determinar el vehículo utilizado en la comisión del ilícito. Este vehículo está vinculado a uno de los detenidos, en particular él lo manejaba. Con esos antecedentes empezamos a trabajar y se pudo determinar la participación de este sujeto. Luego trabajamos con los compañeros de delito de este sujeto, un ciudadano venezolano, apareció en nuestra lista de interés, lo trabajamos. La víctima, una de las víctimas, el chofer del vehículo, lo reconoce como autor de los disparos. Este segundo sujeto había sido condenado el año pasado por el mismo tipo de delito, a una pena de cinco años y un día y había sido expulsado del país. ¿El diólogo irregular? Efectivamente ingresó por un paso no habilitado. Bueno, en toda esta investigación es clave la motocicleta porque, claro, el sector de Lovanechea, en donde ocurre este delito, está lleno de cámaras de seguridad y se pudo efectivamente identificar las características de este vehículo en el cual llegaron estos dos sujetos, uno de los cuales, al ver frustrado su robo, realiza disparos en contra del automóvil de Cristian de la Fuente. Entonces, así como con los propios archivos y las carpetas investigativas, donde figuraban bandas de robos anteriores, se puede identificar a este sujeto. Así, la Brigada de Investigación Criminalística de Vitacura logra detener a estos dos sujetos, uno en Puerto Montt y el otro en la comuna de Santiago. Acreditada inicialmente su participación en los delitos, fueron formalizados por este hecho de robo con violencia y dejados en prisión preventiva. Es de esperar que, ahora sí, la justicia opere y ninguno de estos sujetos recupere su libertad y, mucho menos, abandone el país, por lo menos, hasta que cumpla su pena. Sabemos que, luego, para ellos, es muy fácil ingresar a nuestro país. Ya lo vimos con este caso lamentable, en el cual una niña de tan solo 17 años resultó herido, pudo haber sido una tragedia aún peor. Por lo tanto, es de esperar que esta vez sí hay una condena ejemplificadora para estos dos sujetos y que pasen un largo tiempo tras la reja. Vamos a escuchar también las declaraciones de la PDI, luego de la detención de estos dos peligrosos sujetos, casi ya a 17 días de haber realizado este violento robo a Cristian de la Fuente y su hija. En la modalidad llamada motoclock pudimos lograr establecer que este hecho correspondía al objetivo del robo, el reloj que portaba la víctima en ese momento, que era uno de marca Rolex, y eso nos llevó a establecer la dinámica completa, poder establecer el otro vehículo también en el cual se movilizaban los sujetos que prestan cobertura a la motocicleta y en base a las placas patentes y al análisis de toda la trayectoria que tuvieron, lograr determinar la identidad de uno de los sujetos que finalmente nos llevó a determinar la identidad, posicionar también científicamente a la persona que dispara, que ambos están detenidos en estos momentos. Bueno, un hecho realmente lamentable el que ocurrió el 10 de marzo y que la Policía de Investigaciones y también la Fiscalía Metropolitano Oriente dieron a entender explícitamente de que no tenía ningún tipo de relación, como se había especulado en un primer momento, con el caso Joyas. Estos dos detenidos no robaban relojes para esa agrupación criminal. En un momento se había hecho la vinculación por este negocio que había habido entre Cristian de la Fuente y las personas vinculadas en ese caso, pero en esta oportunidad la Fiscalía descartó absolutamente algún tipo de vínculo con ese caso que investiga la Fiscalía Metropolitano Occidente, que es otra instancia del Ministerio Público. No corresponde a la que realizaba esta investigación por estos motoclocks que se dedican exclusivamente al robo de relojes para sacarlos del país. Bueno, en la audiencia de formalización de cargo de estos sujetos, la jueza de garantía se refirió también al tema de la expulsión. Escuchemos lo que dijo esta jueza con respecto a esta situación que ya se había dado en el caso anterior con este sujeto y que lamentablemente reingresó al país teniendo vigente una condena de cinco años y realizando nuevos delitos aún más violentos. Escuchemos. El 8 de noviembre del 2021 hay un oficio policía internacional que informa la materialización de la expulsión de Aarón David Castro por Menares. Fue expulsado el 4 de noviembre del 2021. Bueno, vamos a ver si en este caso la justicia puede condenar a estos dos sujetos. Las pruebas al parecer están ahí. Hay cámaras de seguridad y reconocimientos por parte de las víctimas, en este caso el actor Cristian de la Fuente. Y todo tendrá que seguir su curso legal. Con estas dos personas, por lo menos en prisión preventiva, es poco probable que puedan evadir la acción de la justicia, salir del país y se espera que, claro, en los próximos meses ya pueda iniciarse un juicio oral en este robo con violencia que fue tremendamente complicado para esta familia porque una vez que Cristian de la Fuente huye, se da cuenta que su hija estaba lesionada y lamentablemente la tiene que trasladar grave hasta la clínica alemana en donde se pudo recuperar. Vamos a ver qué pasa con esta investigación y si efectivamente hay más vínculos con otras personas que estén volviendo a realizar esta modalidad que hace aproximadamente seis meses no se veía en el sector oriente de la capital, pero que de a poco estas bandas comienzan a reorganizarse y a reaparecer en delitos extremadamente violentos. Sí, hay que ver y esperar, Karina y Max, qué es lo que va a ocurrir con este juicio en algún tiempo más y sobre todo qué determinación se va a tomar posterior a esta condena porque acá va a existir una condena porque acá lo que ocurrió es que este sujeto, uno de ellos, fue condenado y volvió a reingresar a nuestro país, fue expulsado para ver si es que se puede evitar una situación de esta misma naturaleza. Muchas gracias. Que tengas buen día. Gracias, Max.